... Antes de ir a la clase de Yoko, Josette quiere hacer una última cosa. Los dulces sonidos del Brimbau la llevan hasta el mestre Olavo. Mira quién viene por aquí. Mi amiga Josette. Esto es para ti. Habría querido comprar uno de los Brimbau del maestro Olavo. Me emociona su regalo y la lección improvisada que recibo del maestro en persona. Con un Brimbau en la mano, me siento un paso más cerca de ser una auténtica capoeirista. Es una inyección de confianza antes de mi última clase con mestre Yoko. Como una forma de malicia y para preservar sus tradiciones africanas, los esclavos desarrollaron expresiones singulares y clandestinas de religión, como el candomblé y su propio panteón de figuras religiosas, los orichas. Los capoeiristas suelen invocar la protección de los orichas. Hoy, el candomblé es honrado con grandes estatuas de orichas que emergen de las aguas del Parque Tororodique, en Salvador. Mi última clase coincide con el ayuno semanal de Yoko. Todos los viernes ayuna y se viste completamente de blanco según sus creencias del candomblé. Hace un calor insoportable. Yoko no deja de practicar duramente y sabiendo que es su día de ayuno, y sabiendo que es su día de ayuno, me sorprende su energía. Yo también siento la tensión. Nunca he tenido tanto calor. Sí, señor Zé. Sí, señor Zé. No, yo, ese no es la pareja. No, yo, ese no es la pareja. No, yo. No, yo, ese no es la pareja. Por si la clase no fuera suficiente, al final Yoko propone hacer una roda. Yoko estrecha el círculo, dificultando aún más la capacidad de maniobra. Yoko es famoso por pelear en lugares pequeños, una esquina, encima de una mesa o una puerta. Quiero hacerlo, pero no me atrevo. Quizá debería esperar a estar más preparada. ¿Le ha dado un tirón? Da las gracias al otro participante y abandona la roda. Pero es un truco, vuelve con otra finta. Un elegante ejemplo de malicia. El mestre Yoko se acerca a mí. Parece que es mi turno, a menos que sea otro truco. No, es de verdad. Allá voy. Cada movimiento es una lucha, pero yo sigo. Gracias a Dios, el maestro Yoko me guía y deja los trucos para otros oponentes más abezados. Sigo sus instrucciones regresando a la yinga. No le quito los ojos de encima y hago lo que puedo por formar parte de esta curiosa conversación. La mayoría de las artes marciales, han nacido de la guerra. La capoeira nació de la resistencia. Obligada en su momento a disfrazarse de inofensiva danza, hoy es una expresión alegre y desafiante de la cultura afro-brasileña. Pronto me iré de Salvador, pero regresaré a casa con muchos recuerdos de los maestros. Los trucos de acordeón, el orgullo de Nenel Bimba por los logros de su padre, la musicalidad de Olavo, la alegría y el compromiso de Boayente con su comunidad, la experiencia y dedicación de Joao Pequeno y la profunda espiritualidad de Yogo de Adentro. La capoeira es una metáfora de la lucha por la vida en Brasil. Forjada en el terror y la opresión de la esclavitud, la capoeira se ha convertido en una triunfante expresión del deseo de la gente no sólo de sobrevivir, sino de prosperar. Mi objetivo como luchadora de artes marciales es trascender la dimensión cotidiana de la vida y alcanzar lo que consiguen los maestros, un toque de invencibilidad. Gracias por ver el video.